Música Gracias señores por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña y como ya les había dicho antes de irnos a la pausa, este expediente al Ministerio Público es bastante amplio, es robusto pero también en estos momentos en Santiago de los Caballeros se está conociendo la medida de coerción lo que el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión y yo quiero precisamente en este momento dar paso a Indira Vázquez quien es nuestra colaboradora en Santiago con quien vamos a conversar respecto a esta solicitud de medida de coerción y que sabemos que ya se ha tomado el tiempito en medio de esta audiencia para dedicarlo aquí a La Cosa Como Es Indira, buenos días, gracias Buen día Ogla, buen día a todos aquellos que están en sintonía con La Cosa Como Es ciertamente son 298 páginas, casi 300 que tiene el expediente habla de múltiples elementos porque se supone que era una estructura que tenía varias subestructuras dentro de ellas o sea, había una estructura que se dedicaba, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, a la extorsión vía sexual había otra estructura que se dedicaba a la estafa vía las ayudas y había otra estructura que se dedicaba a estafas como tales diciéndole a la gente que tenía una persona, un pariente secuestrado o que se lo había llevado a la ambulancia o que lo tenían, que necesitaban la ayuda de un abogado entonces el Ministerio Público establece en el expediente una estructura ¿Cuál era la estructura? La primera persona que hacía contacto con las personas que vivían fuera era precisamente un abridor que era la persona que se encargaba de hacer ese primer contacto y de obtener más información sobre lo que estaba pasando además de este entonces había un cerrador que era el que se encargaba de que la persona depositara que depositar el dinero sí, que depositar el dinero era una persona que le atribuye ser muy fluido en el idioma inglés y dejar solamente dos opciones a esa persona, a la víctima que era dar la información que ellos necesitaban y depositar el dinero había una persona que era un supervisor que se encargaba de que tanto el abridor como el cerrador pudieran contactar la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo posible o sea que ya todo este sistema estaba automatizado había un guión que era un documento preestablecido donde ellos tenían el modo de la estafa cuál era el sistema y qué era lo que le iban a decir a las personas o sea no era improvisado sino que ya todo eso estaba escrito y también había una lista que era la que tenía los datos que ellos ya habían compilado de las personas que eran las víctimas entonces ellos hacían un levantamiento previo o sea una investigación previa para saber de quién se trata quiénes son para luego llamarlos claramente ellos tenían también los datos de esa persona por eso era que cuando le decían uno de los puntos que tú mencionabas ahorita es que había amenazas y claramente el secuestro era una de las principales amenazas que ellos utilizaban con sus víctimas y como ellos tenían los datos de quién eran los familiares de cuál era el sitio de la ubicación donde vivían y todo entonces esa persona no tenía más opciones que depositar el dinero que ellos pedían Indira, esto hasta ahora se ha identificado a personas fuera de República Dominicana en Estados Unidos pero a la fiscalía ya que en estos momentos se está conociendo la medida de coerción ¿hay alguna víctima, alguien que se haya identificado como que haya sido extorsionada por esta red o qué tiene el Ministerio Público como elemento además de la denuncia y estos datos que recogieron con la investigación previa? Bueno, que hay múltiples audios porque recordemos que hay un seguimiento que se le ha dado a esas personas entonces hay unos audios donde hay personas de estas que están imputadas que dicen tener, de acuerdo a los audios, puntos de drogas también hubo algunos de ellos que se le atrapó tanto cocaína como marihuana además del dinero efectivo y las armas entonces hay todo un engranaje también se habla de la manipulación del dinero de que los vienen siguiendo o sea, hay suficiente material de audio de seguimiento de audio además de que en la medida de coerción el Ministerio Público narra que encontraron una bitácora de los crímenes es decir, ellos tenían como un cuaderno donde ellos anotaban parte de los delitos que ellos cometían de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público de hecho hay una hoja que está en inglés donde especifican algunas de las cosas que ellos se supone que hacían una de las situaciones que a veces uno no nos explica cómo se supone que una estructura de esta naturaleza tendría algo así pero también cabe destacar que los call centers los cinco call centers que están o los cuatro call centers y la otra empresa que están dentro de las personas jurídicas que están involucradas en este caso todas tenían registro mercantil en Santiago las cinco tenían registro mercantil es decir, que estaban registradas y dentro de las personas que aparecen en el expediente también figuran personas figuran los cheques y los pagos que se le hacían a través de la persona y de la seguridad social es decir, que eran empresas que ciertamente cubrían bien su fachada para de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público para ellos hacer su entramado ilegal es decir, que cumplían con todos los reglamentos o sea, lo que establece la ley como call center o como zona franca como un call center que operaba ellos tenían un registro su nómina de empleado tenían todo vehículo identificado es decir, que tenían eso como fachada para el lavado de activos de hecho, me cuentan algunas fuentes que cuando los apresaron hay algunos que los apresaron con los uniformes de trabajo entonces ellos tenían el uniforme con el logotipo del call center de donde los identificaron y otro elemento importante a destacar es que uno de los imputados el hijo de Sucre de Darimán este joven voy a decir ahora mismo el nombre de él fue apresado justo cuando se iba de República Dominicana él fue apresado José Eliezer Rodríguez Ortiz él fue apresado justo cuando se iba del país en el aeropuerto también algo que por ejemplo presentábamos el video que de hecho está en la misma medida de coerción de la característica de quienes formaban parte de la red a todas luces eran personas que económicamente no podían demostrar esa cantidad de recursos que estaban manejando esta es una red compleja que no solamente tiene que ver con extorsión sino también estamos hablando de criminalidad organizada desde lavado de activos tráfico de armas y otro tipo de delitos lo tiene el ministerio público tráfico de droga señala el ministerio público y como en la estructura por ejemplo de Falcón hay muchos que son familiares uno con otro pero otro elemento importante es que muchos de estos jóvenes que hoy en día se les conoce a medida de coerción no son jóvenes que realmente manejaban grandes cantidades de dinero no o sea hasta lo mismo que presenta el ministerio público como parte de lo que se les pagaba como miembros de la estructura a través de la tesorería eran lo máximo eran 25 mil 30 mil pesos o sea que no eran jóvenes que al hacer el cortejo de la vida que ellos vivían en redes sociales y lo que ellos podían sustentar económicamente no había una una coincidencia y que claramente había muchos elementos que llamaban la atención en este tipo de casos pero te puedo decir que la situación porque aquí la gente ha dicho mucho la palabra chispero pero aquí no solamente hay chispero o sea personas que que falsifican la identidad de alguien a través de una tarjeta de crédito o de una tarjeta de débito sino que también aquí hay los llamados boteros y múltiples los phishing los sexting hay muchos tipos de delitos y aquí hay lugares donde se ha tomado medidas porque no es la primera vez que se dan casos de denuncias fuera del país con esta situación por ejemplo te cuento que en Villa González un municipio de aquí de Santiago se tomaron medidas medidas tan extremas como que para tú retirar el dinero tú tienes que decir no solamente el tipo de vínculo que tú tienes con la persona sino que tú tienes que dar datos más específicos para que para ellos asegurarse que ciertamente no es una estafa y cuando tú vas a retirar el dinero hay unos letreros que te alertan y alertan a las personas que están enviando dinero sobre las posibles implicaciones que tiene este tipo de delitos y de estafa en ese punto cosa que no pasa en otros puntos del país y si pasa ahí ya tengo también como ya dijimos la medida de coerción se está conociendo en estos momentos es un juez una jueza que le está conociendo a qué hora empezó o qué tiempo tiene de conocerse la medida se supone que comenzaría a las 11 de la mañana todavía hace unos minutos no había no había iniciado como tal se supone que en el día de hoy no se va a conocer para que la gente tenga más o menos una idea en el caso Falcón demoramos casi un mes para conocer la medida de coerción de 23 imputados en este caso estamos hablando de 43 personas cinco de ellas personas jurídicas a las que se le conocerá medida de coerción entonces se espera que este caso demore mucho más de un mes para conocer más que la operación Falcón también es es un caso mucho más complejo estamos hablando de diferentes delitos mezclados en un solo paquete Indira muchísimas gracias de verdad por tomarte este tiempo para compartir con nosotros lo que pasa de Santiago en esta semana creo que vamos a seguir contactando contigo porque este caso da para largo pero como el tiempo aquí en los medios tú sabes que es súper súper rápido y se nos va de una vez gracias de verdad por compartir con nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para hablar entonces con nuestro experto en ciberseguridad quien nos va a hablar de esos otros elementos que usted y yo no conocemos vamos a la pausa y regresamos en breve y regresamos y regresamos